Música Bueno, efectivamente nos encontramos en la comunidad de Guaguabar, una de las comunidades más afectadas por el huracán ETA, donde podemos observar que las casas quedaron totalmente destruidas. Hoy ya son cinco días sin que las autoridades se pronuncien y lleguen a visitar este lugar. Los albergados que estaban, algunos comunitarios en la ciudad de Biluí, hoy regresaron para por lo menos a ver qué puede hacer con su casita, pero el trabajo de toda una vida se está quedando atrás. Estos comunitarios solo viven de la pesca y así como pueden apreciar la destrucción total, ellos pues comenzarían de cero. Es lamentable que las autoridades hasta esta hora no se pronuncien. Los pozos todos fueron contaminados y los comunitarios de Guaguabar en estos momentos no cuentan con alimento ni agua potable para tomar. Ellos lo que hacen es tomar agua de coco para calmar la sed. Pues es lamentable esta situación, sin embargo, pues vemos que hasta animales muertos hay en esta comunidad. Sin embargo, pues la respuesta aún no ha llegado de las autoridades competentes y muchos todavía continúan en el albergue de la ciudad de Biluí. Desde la comunidad de Guaguabar, para Voces en Libertad, Georgina Vargas.